Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día martes 9 de marzo y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Éxodo 20, Lucas 23, Job 38 y 2 Corintios 8. La reflexión de Por Amor a Dios, volumen 2, viene de Job 38. Nos acercamos al final de la historia y Dios se dirige directamente a Job por primera vez. Lo seguirá haciendo hasta el capítulo 41. En 1 Reyes 19, Dios habla a Elías con voz apacible y delicada. Aquí lo hace desde un torbellino, porque quiere que incluso su forma de comunicación y el escenario corroboren los profundos conceptos que quiere dejar claros. Las primeras palabras de Dios son aterradoras. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te preguntaré y tú me responderás. Esta salva inicial puede llevar a los incautos a pensar que Dios está principalmente disgustado con Job y que los tres miserables amigos se han regodiado bastante. Sin embargo, como relato que va pasando de una perspectiva a otra, el libro no ha acabado aún. Después de todo, el primer capítulo recoge la gran estima que Dios tenía por Job y no hay nada en estos últimos que modifique este hecho. Además, ya hemos llamado la atención sobre 42.7, donde el Señor dice estar enfadado con los tres amigos, algo que nunca dice de Job, porque estos no hablaron de él de la forma apropiada, algo que Job, el siervo de Dios, sí hizo. El terrible desafío del Todopoderoso a Job en estos cuatro capítulos debe colocarse en el marco más amplio del libro, si queremos captar su sentido en su totalidad. Job ha dicho repetidas veces que desea cuestionar a Dios. Ahora es el Señor quien lo hará. No obstante, naturaleza del bombardeo de preguntas retóricas que Dios lanza en estos capítulos no es precisamente la de las que Job quiere plantear. Él quiere hablar de sus propios sufrimientos, de la justicia de los mismos, del papel de Dios aprobándolos. Quiere hacerlo sobre todo porque desea mantener su reputación de integridad y justicia. Sin embargo, las preguntas del Señor se centran en una escena mayor. En otras palabras, le está diciendo, Job, ¿estabas tú presente al principio de la creación? ¿Posees un conocimiento profundo del mundo entero? ¿No digamos ya de los cielos? ¿Controlas el curso de las constelaciones como las Pleiades u Orión? ¿Fuiste tú quien creó la mente humana? ¿De forma que puedes explicar cómo funciona? ¿Ejerce tu palabra el tipo de influencia providencial que da de comer a los cuervos hambrientos o a la leona que sale a cazar? Por una parte, por supuesto, esta contestación no responde a todas las preguntas que Job estaba haciendo. Por otra, sí lo hace. Advierte a Job de que su capacidad de entender es más limitada de lo que cree. Nos prepara para la conclusión de que Dios quiere algo más de nosotros que un simple entendimiento.